buenísimo buenísimo vamos a 80 dólares vamos a ahorita vamos a llenar el arbolito otra vez si nos tiene que quedar algo bueno no olvides suscribirse al canal de jiji que ya con tu raza y darle like compartir ándale miren esos son los free games también va ese es un free games ok vamos a ver ese es uno y la otra es otra diferente ok ya le estoy agarrando el rollo ahorita vamos a agarrar los juegos me raza como agarrar los juegos ahí se está llenando y se está llenando miren el arbolito ese es el arbolito son máquinas nuevas aquí en el llamado resor casino vamos a ir ándale y nos faltó otro kiren vamos a ir ay esa está buena 81 dolarito miren pagó ahí wow buenísimo vamos a ir vamos a ver que podemos ganar en esta máquina mi raza hoy en día aquí se está poniendo bueno con este esta maquinita queremos ver los juegos a ver si nos pagan los juegos 4 laritos vamos ahí ahí se está llenando ahí va otra vez todo es una suerte mi gente vamos ahí ay vuelto uno miren vuelto uno ahí vamos ahí vamos ahí esas son buenas esas monedas 5 vamos ahí vamos ahí vamos ahí quiero ver los juegos gratis mi raza vamos a ver los juegos gratis aquí con J.A.K. Jackman ahí va ahí va se va llenando otra vez ahí va ahí va estas pagan muy bien estas si caen las 3 26 dolaritos 26 dolaritos vamos ahí otro más a ver si lo reventamos otra vez come on baby quiero ver los juegos y no quieren caer mi raza ahí está ahí está ah no no nos los dio yo pensé que si caía una de estas porque ahí dice free game bueno vamos a calarle otros jalones hijo de le yo pensé que ya me había emocionado pensé que ya nos había dado que ya nos había dado los juegos en apuestas de 8 dólares en mi raza vamos ahí vamos ahí el que no arriesga no gana yo me ando arriesgando a ver que pasa vamos ahí otra vez bueno vamos ahí es que todavía no le entiendo a esta ahí está ¿qué pasó ahí? ¿no dio? no ¿verdad? yo pensé que este no este es Will creo que es cuando hay tres oh ok hay que dejar uno para mirar es que yo no le entiendo bueno no le entiendo muy bien mi raza yo pienso que esos son los juegos pero también este dice que son juegos miren este vamos a darle vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver que suerte tenemos aquí a ver si nos da los juegos la lucha el intento se le hace wow vamos ahí son máquinas nuevas son máquinas nuevas mi raza no sé cómo está el rollo aquí hijo de lo que está dando en la torre machina vamos a ver no quiere abrir el arbolito wow ya nos vacunó ahí está ahí abrió ahí abrió con 300 dólares abrió el árbol miren mi raza vamos a ver 300 dólares nos quitó vamos a ver otra vez vale chacha guate me raza bueno ni modo el que no riega no gana mi raza y le vamos a dar otros 3 puchones no otros 2 más ahí nos agosto otro nada no nos quiere dar los juegos ni modo uno más y nos movemos de máquina bueno espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal denle like compartir mi raza ok aquí con JJK pues así se gana y se pierde miren de principio nos estaba apagando la máquina nos emocionó y ahorita ya nos nos dejó todos emocionados y nos quitó los 400 miren nomás nada mi raza el último galón mira y o sea que este sí cuenta este también pero faltó uno ahí ok el último galón mi raza no nos fue tan muy bien hoy en este jueguito nuevo 400 se quedó bueno pensamos que nos iba a pagar más no nos pagó ni modo vamos a ver cuánto tenemos de free play 15 dólares los vamos a jugar ni modo así es esto de jugar jugar este vamos a bajarle la apuesta a ver si ahí nos regresa algo de lo que nos quitó en 260 para terminar este video con lo poquito que queda ya porque hay que seguir grabando para ustedes siempre falta uno miren siempre falta uno mi raza nada bueno mi raza 88 centavos nos partió la torre otra vez bueno ya estuvo mi raza nos despedimos de este video espero que les haya gustado los 400 nos dio ya de caliente y bueno pues ni modo así es esto mi raza espero que se hayan divertido no olviden suscribirse a mi canal denle a compartir ya miraron en una nos dio otra nos quitó y así es esto mi raza cuídense bendiciones a todos y dejen su like y suscríbanse a mi canal nos vemos en el siguiente video y suscríbanse a mi canal